En este canal te he traído un sinfín de listados de videojuegos de horror cósmico desde juegos mainstream como Dead Space y Bloodborne hasta juegos menos conocidos como Darkest Dungeon o Somba. Pero hoy es momento de traerte un par de joyitas que no solamente rayan en lo Lovecraftiano, sino que creo pueden otorgarte horas de diversión de horror cósmico puro. Así que prepárate, porque esta es una selección de juegos relativamente recientes de los que se habla muy poco, pero creo son joyas Lovecraftianas. Soy Carmelo, bienvenidos a CaturoTV. ¡Comenzamos! The Chant es un juego salidito del horno que sin duda tiene un aire bastante Lovecraftiano. Para írtelo presentando, puedo decirte que es una fusión entre Midsommar y Lovecraft. Desarrollado por Brass Token y publicado por Prime Mother, fue lanzado el 3 de noviembre de este año para PlayStation 5, Xbox Series y también para PC, por lo que todavía poca gente está hablando de él. El juego nos presenta una historia ambientada en un retiro espiritual en una isla remota. Allí vemos un impresionante ritual donde un hombre enmascarado está invocando una especie de entidad fuera de este mundo. Y como una mujer embarazada, planea ser el tributo de aquella entidad. La mujer se arrepiente de último momento y huye lanzándose desde un precipicio. Ahora la historia nos transporta con nuestra protagonista Jess, una mujer quien está lidiando con una terrible pérdida. Y después de ser invitada a una especie de retiro espiritual, ella acepta. Y empieza su viaje a una isla desconocida, donde descubrirá que el retiro no es más que una fachada para un horrible culto donde tendrás que sobrevivir contra una multitud de horrores éldricos que se desatan después de que el ritual salga terriblemente mal, abriendo un portal a una dimensión de una pesadilla llamada Digloom. Esta dimensión se alimenta de la energía negativa y empieza a volverte loco a ti y a los demás, aprovechándose de tus propias ansiedades y miedos, manifestándose como criaturas interdimensionales. En el mundo, irás explorando zonas y según vayas avanzando, podrás ir accesando a nuevas puertas y otras zonas que antes no podías. También te toparás con el halo de penumbra de horror cósmico, al cual accesarás y te encontrarás con seres y monstruos que tratarán de devorarte en base a tus miedos y traumas, como mencionamos anteriormente. Todo esto dependiendo de tu vida, pero todavía más importante, de una barra de cordura, tal y como seguramente ya estarás familiarizado en otro tipo de juegos de horror cósmico. Entre más te enfrentas a estas criaturas, más estarás al borde de perder completamente tu cabeza. También dependerás de una barra de meditación, pero eso lo irás descubriendo durante el juego. Hay diferentes tipos de enemigos que, tengo que decirte, no parecen demasiado a la joxotería lobecraftiana, sino que pertenecen a su propia estética, haciéndolo un poco más original. Habrá referencias más que obvias a Midsommar y a otras películas clásicas como The Wicker Man. Y por supuesto, hasta tendrás tu propio Charles Manson. El juego tiene sus fallos y puede ser por momentos demasiado básico, pero si eres un fan del horror cósmico o de Midsommar, no puedes dejarlo fuera. Y creo que para los más casuales, también podría ser una gran forma de introducirse a los juegos de horror lobecraftiano. Échale un ojo, y si ya lo hiciste, ponme tus opiniones en la caja de comentarios. Source of Madness pertenece a esta docena de juegos que salieron a partir del impacto provocado por Bloodborne, en el que tenemos estas historias increíbles de un guerrero valiente capaz de enfrentar a todos estos seres éldricos a pesar de poner en juego su vida y su cordura. Source of Madness, sin tener la historia más original, creo que en estética y jugabilidad es de los que sí sobresalen de ese montón. Esta historia nos presenta un contexto en las alejadas tierras magras, un mundo retorcido inspirado claramente en los relatos de Howard Philip Lovecraft. Allí tomamos el papel de un nuevo acólito, que se embarca en una odisea de pesadillas cuando una entidad sumamente poderosa con el poder de deformar la realidad ha llegado corrompiendo la mente y las formas vivientes que existen en este mundo, cambiando todo de una tierra común y corriente a un infierno monstruoso, por lo que necesitarás al más hábil de los hechiceros. Y tus mejores armas serán el conocimiento y las artes oscuras, para poder desentrañar los secretos cósmicos y el camino hasta la misteriosa Ciudadela de la Luna, el lugar donde se encuentra la única opción que le queda a la humanidad. Este juego utiliza la mecánica conocida como roguelike, e irás ganando ítems y mejoras a través de tu camino. Hay que decir que además de su estética, lo mejor son los enemigos, formas éldricas y vástagos de los horrores más brutales escritos por Lovecraft. Y eso le da un plus, y sí, respetan los nombres originales de la joxotería lovecraftiana, así que eso está increíble. Y ese elemento en cualquier videojuego de terror siempre se agradece. Ya les he dicho que este tipo de juegos donde tenemos a guerreros que pueden patearle el culo a seres lovecraftianos, siento que le quitan la esencia natural del horror cósmico. Pero muchas veces, como en la mayoría de estos juegos, la historia guarda muchos secretos que te pueden sorprender, y quién sabe, tal vez te lleven a la locura. Darkwood es un videojuego de terror y supervivencia desarrollado y publicado por Acid Wizard el 24 de julio del año 2014, y nos cuenta una versión modernizada de lo que podría ser el color que cayó del cielo, pero con un giro bastante tétrico, muy al estilo de Aniculation. El juego tiene lugar en un misterioso bosque oscuro en algún lugar de Polonia. Allí, hace muchos años, una misteriosa luz iluminó los cielos y dejó caer un extraño material que se estrellaría en un antiguo roble. Sí, tienes toda la razón. Esta mierda es una referencia más que obvia al color que cayó del cielo. Como a mí me gusta decir, una versión 2.0 o un what if, si la historia hubiese sido desarrollada de otra forma. A partir de ese día, una extraña oscuridad consumiría los bosques de una forma que iría terraformando todo, empezando por sus árboles, plantas, animales, el agua y eventualmente a los humanos, provocando todo tipo de deformaciones físicas, convirtiendo las formas de vida en seres monstruosos, pero sobre todo, afectando la mente de las personas y pueblerinos que vivían cerca, haciéndoles perder totalmente la cordura. Como te imaginas, esto causará caos en toda la región. Y el gobierno al principio ignora lo sucedido, pero el bosque ha empezado a crecer a un tamaño alarmante. Y con el pasar de los años, empieza a crear afectaciones en cada una de las aldeas aledañas. Así que el gobierno ha enviado un grupo de fuerzas especiales donde te encuentras tú como protagonista. Y ahora tendrás que encargarte de terminar con todo esto. El juego presenta un mundo semiabierto, con el jugador desbloqueando nuevas áreas a medida que avanzas en la historia. Y una cámara aérea, que si bien puede ser confusa o incómoda, créeme, en un par de minutos se te olvidará porque la trama es increíble. Como te imaginas, cada decisión que tomes irá afectando tu camino y el final. Por lo que la historia toma forma en función de cómo reacciona el jugador a las solicitudes y acciones de otros personajes en la misma. Pero este es uno de esos juegos que su trama es horror cósmico puro, contado desde otra perspectiva. Además de que sus finales son realmente perturbadores. Este es un sí obligado para cualquier fan del terror lovecraftiano. Es más, para cualquier fan del terror en general. Este es un juego que un seguidor me recomendó y la verdad me tardé bastante en investigar sobre él y probarlo. Y ahora me arrepiento. World of Horror es la increíble fusión de lo que puede salir de un terror combinando a John Gito, el maestro del manga del terror, con Howard Philip Lovecraft, el padre del horror cósmico. Y te lo digo con total seguridad. Mientras más avances en este juego, sentirás que literalmente John Gito hizo el juego. O al menos estás inmerso en una de sus tétricas historias. Te sentirás en el mismísimo pueblo de Uzumaki, resolviendo todo tipo de problemas cósmicos. De primera, siempre la clásica crítica es Carmelo, ¿pero qué mierda son estos gráficos que tienen? ¿Qué carajos estás jugando? Y te entiendo, pero tranquilo, confía en mí. Entre más pases jugando esta joya, te darás cuenta como este es un juego lovecraftiano puro. No solo por sus historias, sino porque la mecánica de elegir caminos, seleccionar puzles e incluso detalles que parecen sin importancia, como ir a dormir o no, afectarán la historia de una forma tan directa que más adelante te darás cuenta que el juego siempre utilizó tu mente desde el primer minuto. Y esos son los detalles técnicos que me encantan en este tipo de historias, porque le dan un plus extra al horror cósmico, convirtiendo un juego normal de terror en un verdadero juego lovecraftiano. Su estilo de gráficos es conocido como pixel art de un beat, y el juego está disponible en teoría desde el año 2020. World of Horror presenta combates por turnos en los que el jugador pone en cola acciones y ataques para usar contra criaturas violentas y hostiles, muchas de las cuales se basan en criaturas del manga del terror japonés John Jeito o leyendas urbanas asiáticas, pero con bastantes referencias y elementos que son totalmente de la joxotería lovecraftiana. Solo que con nombres diferentes. Pero créeme, cuando los veas, encontrarás que cada ser que aparece sin duda tiene una referencia directa con Lovecraft. Solo piénsalo, la mitología asiática fusionada con Lovecraft en un pastelito de videojuego que necesitábamos todos. El juego también incorpora aventura como resolución de acertijos, y la historia te irá absorbiendo que casi de forma inevitable hará que tú directamente pierdas la cordura. No conozco a un solo fan de Lovecraft o de John Jeito al que este juego no le haya gustado. Sí, la mecánica puede parecer aburrida y tardas en adaptarte, pero cuando le agarras la onda, encontraste uno de tus juegos de horror cósmico para toda la vida. Y los finales, brother, perderás la cabeza. Solo te digo que te dejarán vacíos y sentimientos encontrados, y si no lo respetas, hasta tú mismo te sacarás los ojos. Justo como debe ser una buena historia Lovecraftiana. Como ves, hoy te traje un Midsommar Lovecraftiano, un Bloodborne con magos, un bosque del color que cayó del cielo, y hasta un manga viviente de John Jeito. Todo para que no te me pongas demasiado dulce con la Navidad, así que tienes juegos de horror cósmico para rato. Con esto, terminamos nuestro pequeño listado de juegos Lovecraftianos que me he encontrado recientemente. Recuerda que en el canal ya he hablado de más de 20 juegos diferentes, tanto indies como de AAA. Chécate todos esos videos, porque seguramente saldrá algún genio que me diga ¿No has hablado de este o de este otro? Seguramente ya lo hice en esos videos anteriores. Pero no importa. Si quieres sugerirme alguno, ponmelo en la caja de comentarios. Ustedes saben que me emociona bastante hacer este tipo de videos. Y siempre ir encontrando nuevos contenidos que rápido quiero compartirlos contigo. Si ya los jugaste, o quieres recomendarme algún otro que se me esté pasando, como te dije, ponmelo en la caja de comentarios. Esto fue Cthul TV. Eso fue todo por hoy, maldita Lovecraftianos. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, dejar tu like y dejar tus comentarios. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. También recuerda que todos los sábados hacemos directos aquí en el canal de YouTube 5pm hora de México. Te dejo un póster para que cheques los horarios de tu región. Como siempre, quiero agradecer a todos los miembros del canal que nos apoyan con sus aportaciones económicas, super chat y super stickers. Gracias al gran apoyo que le dan a Cthulhu TV, podemos seguir subiendo contenido y yo puedo seguirte trayendo material en videojuegos, películas, novelas, cómics, que seguramente te van a encantar. Así que, esto es un pacto a Lovecraftianos. No olvides darle like, suscribirte si no lo has hecho y nos vemos en mi próximo video. Soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bam!